¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces siempre es muy importante que entren con Twitter o se registren directamente Y por acá tenemos lo que son los servidores La pantalla en inicio tenemos ahorita dos servidores Lo cual está bastante bien Los dos están en verde O sea que no hay tanta gente jugándolo Esto ya tiene más o menos como unas dos semanas que salió Pero cuando recién salió los servidores no conectaban Y yo intenté subirlo pero no me conectaba Entonces no lo subí Pero ahorita ya conectan los dos Ya estando dentro del juego como pueden ver ya todo está en inglés No más chino Por fin Realmente ya va a poder entender que es todo Porque realmente es un juego muy completo Y dice por acá Ven a Pueblo Paleta y visita al profesor Oak Les digo que los chinos hacen juegos muy buenos de Pokémon Realmente Game Freak y Nintendo deberían tomar este ejemplo Y hacer juegos así Porque Pokémon Quest la verdad no me gustó Está muy aburrido Pokémon Quest Y este tipo de juegos me llaman más la atención Dice Hola bienvenido a Pueblo Paleta Soy el profesor Samuel Oak Quien se especializa en Pokémon Puedes llamar al profesor Oak Dice el mundo Ok es lo mismo que te dicen todos los juegos Pero me va a dar experiencia por acá Perfecto Creo que empezamos con un Pikachu Pero igual no se preocupen Este tipo de juegos luego, luego que comienzas Te empiezan a regalar Pokémon a tope O sea te dan Pokémon por cualquier cosa Por hacer misiones También por ejemplo si entras todos los días de la semana Te dan recompensas Y al séptimo día te van a dar un legendario Entonces este tipo de juegos son muy generosos en ese aspecto Vamos a ver por acá Completar Perfecto Y ahorita que ya está por fin con sus servidores estables Que está en inglés Creo que mucha gente lo va a llamar bastante la atención Creo que es un juego que yo espero en un futuro Lo saquen también en español Porque estaría increíble Vamos a ir acá al menú Y podemos ver por acá lo que son nuestros Pokémon Tenemos de momento nada más a Pichu Pero ya lo podemos evolucionar directamente por acá Y como pueden ver Están los gráficos bastante buenos Vean esa animación de la evolución papu De hecho noto un poco de diferencias A la versión que les traje Este Hace casi un año Los gráficos se ven un poquito mejor que antes Ya no se ve tan pixelado Me acuerdo que antes No sé por qué Pero el juego como que tenía una resolución un poco más baja Y se pixelaba un poco Ahorita se ve bastante bien Miren por acá tenemos un montón de Squirrels Uh que bello Vamos a pelear con ellos Vale vale Nuestra primera pelea Contra Uh que ataca ataca Todavía de momento no tenemos impacto bueno Comenzamos muy básicos El sistema de peleas me encanta Porque es más dinámico Que un juego Pokémon normal Aquí puedes mover a tu Pokémon libremente Algo similar a Pokken Pero con la cámara desde arriba Ey ey ahí está perfecto lo matamos El jefe realmente fue muy sencillo Aquí lo que tienes que hacer es ir de zona en zona Haciendo misiones Y venciendo a los Pokémon que están ahí Más el jefe Y te van dando Por medio en un Dito por acá Te van dando Pokémon random De repente te dan Ditos Te dan Eh Legendarios también Por ejemplo los Ditos O los legendarios Los puedes tú cambiar Este O más bien convertirlos en energía Para tus demás Pokémon Como en Pokémon GO Puedes hacer Sacrificar Pokémon repetidos Para que tus Pokémon actuales Se hagan más fuertes Y acá tenemos a Coco Ok Hola señorita Coco Está muy suculenta usted A ver ¿Qué me va a decir? Dice Puedes encontrar a Harris El nerd Él te va a dar un Pokémon muy lindo Y te enseñará cómo Este Usarlo No me dejan ahorita hacer mucho Porque es como que el tutorial del principio Es lo normal Dice Harris el nerd Hola El poder de las ciencias es genial ¿Lo ves? Eh Eres un entrenador nuevo Y por acá me va a dar Uh Un Charmeleon ¿Es un Charmeleon? Me dio un Charmeleon Eso no pasaba Eso no pasaba en la versión china Estoy viendo muchas diferencias ahorita Aparte de los gráficos Dame tu cosita Dame tu cosita Vean ese ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese men? Le está dando un infarto ahí Le está dando una convulsión ahí al Charmeleon ¿Qué onda con ese men? Vamos a ir a Camenu Vamos a ir a nuestros Pokémon Y Vamos a ir a la computadora Vamos a darle deploy Para ponerlo en nuestro Inventario En nuestro equipo No sé si poner a Adito también Este Vamos a ir por acá atrás Ahorita de momento no me dejan hacer mucho O sea Tengo que estar haciendo lo que el juego me indica Esos son los primeros como que 5 minutos No eres libre Realmente al principio Tienes que hacer lo que el juego te indica Para aprender a jugar Y ya después el juego te suelta Ya puedes hacer lo que tú quieras ¿Ok? Ahora yo siento que el Pokémon de Switch El Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Debieron haber sido con ese tipo de gráficos En lugar de hacerlos más chivis Más niños Aquí los personajes se ven bastante bien Este era mi sueño Realmente este era mi sueño Que fuera el nuevo juego de Pokémon para Switch A lo mejor el que sacan en el 2019 A lo mejor y tiene este estilo Ojalá Yo espero y sí Espero no lo hagan más infantil Porque Vamos a ver Actualizar Autofill Vamos a sacrificar a nuestro Ditto Vamos a actualizarlo para que se haga más fuerte Eso es Sacrificamos Sacrificamos a Ditto Para hacer más fuerte a Pikachu Que sad Pero no se preocupen Aquí bueno Cuando jugué la versión china Me dieron como 10 Dittos Nada más porque sí Espero que aquí también me los den de vuelta Porque si no Ya maté a mi Ditto Y vamos a ir acá con Harris Este A ver que nos va a encargar Creo que ya puedo Ah ya puedo ser libre Ya ya puedo ser libre Ok Vamos a ir por acá al menú Y vamos a ir a nuestros Pokémon Para que nos siga Porque ahorita no me está siguiendo Vamos a ir a donde está Pikachu Y le vamos a dar donde dice Follow Y Ya va a aparecer Pikachu Atrás de mí Pueden hacer esto con cualquier Pokémon que tengan Vamos a ir acá al menú Pokémon Charmeleon Follow Y ahora Charmeleon es el que me sigue Como pueden ver Aunque Pikachu se ve más lindo Entonces Vamos a poner a Pikachu que me siga Ahí está Follow Y También tenemos por acá lo que es Vamos a caminar Tenemos la cámara La cual pueden ajustarla automáticamente Ahí si quieren Y También tenemos por acá Las recompensas que les mencionaba Hoy me van a dar Pues simplemente experiencia De chuches Pero Si entras dos días Te van a dar un Este Creo que es un Lucario Si es un Lucario Te van a dar un Lucario Si entro mañana me van a Lucario Y como pueden ver por acá Si entro en siete días Me van a dar un Suculemto Tiranita Y dije No manches Es un Pokémon muy fuerte Realmente Y en este juego ayuda bastante Por acá también tenemos la habilidad De poder comprar cosas Si es que quieren comprar diamantes No se los recomiendo Este Te dan regalos por comprar cosas Te pueden dar por ejemplo Un Kyogre y demás Pero En la versión china Yo me acuerdo que luego Lo que comenzaba Me daban un Suicun No sé si lo van a hacer aquí también Pero tenemos también regalos online Me dieron otro Ditto Como pueden ver O sea hay muchos Dittos por acá También tenemos La habilidad de agregar amigos Me pueden agregar acá Y para quien me quiera agregar Pues Mi cuenta Mi ID Es 4526 Así simplemente Este Van a donde dice Friend Le dan en agregar Y buscan mi ID Y ya me pueden agregar Ahí rápidamente Les digo es muy sencillo Si es que luego quieren Que lo juguemos Más seguido Porque la verdad Este tipo de juegos A mi me encantan Yo sé que aquí en el canal Se ha llenado mucho últimamente De shooters De De Battle Royale Y demás Pero La esencia del canal Lo que siempre me ha gustado Subirse en juegos de Pokémon Y juegos de Dragon Ball Entonces Estaría chido Poder jugar eso con ustedes Ahorita que ya está traducido Y poder juntarnos todos En una parte del mapa En algún directo O algo así tal vez Y este Pelea entre nosotros Y demás Y bueno Por acá nos van a enseñar A mejorar nuestros Pokémon Vamos a meter las habilidades De Pikachu Para que empiece a aprender Los ataques Es lo más importante Porque estos Obviamente Vamos a darle en upgrade Ya tenemos lo que es Este Spark Que es Chispa Vamos a darle en cambiar Reemplazar Ya tenemos Chispa Tenemos cuatro movimientos Que podemos utilizar a la vez Y los podemos escoger De esta pues lista Cada Pokémon tiene Sus ataques Más chidos Y ya depende De cada quien Como vaya entrenando Su Pokémon Los ataques Que van desbloqueando Puedes Como un RPG Básicamente puedes bloquear Ciertos ataques que te gustan O ciertos ataques que no te gustan Pues no los usas Y vas a poder tú escoger Manualmente Que ataque quieres tener En cada slot Y acá vamos a ir con Gary Ah no Blue Acá se llama Blue Cierto, cierto Y dice Charmander Yo te elijo Uy Ya se prendió esta mierda Uy 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 Ese Charmander está raro No tiene flama en la cola Se murió Pero los gráficos Se ven diferentes Se ven mejor que antes A ver Pikachu Chispa ¿Por qué tienes tantos Charmanders Blue? A ver Vamos a cambiar a Charmeleon Vamos Automático También tengo la pelea automática Pero eso no lo enciendan Porque entonces ya el juego Se juega solo Y pierde el chiste Este Pero ya ganamos No Va a venir el jefe Es otro Charmander ¡Porchic! ¡Oh! ¡Mira que bellos! ¡Qué hermoso! Oh, podemos acercar la cámara Eso antes no se podía Uy 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 Tranquilo viejo Tranquilo viejo A ver, vamos a cambiar la cámara Desde acá arriba Uy 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 No, 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 no Ya se están tardando en darme mis Suicun, pero de verdad Yo me acuerdo que en la versión china luego, luego como los primeros 15 minutos Me daban un Suicun, pero como pueden ver en esta versión Se puede acercar más la cámara que en la versión anterior Que les traje, o sea esto no pasaba Antes la cámara estaba súper Desde arriba, así Pero ahora pueden hacer este zoom Y se ve bastante padre, yo insisto que Quiero que el Pokémon este De Switch sea con ese estilo Más maduro, que los personajes sean más adultos Yo sé que son niños, pero o sea que se van Más así, no como bebés Entonces vamos a ir por acá, tenemos que Pelear contra estos Pichus Ya para finalizar este video, si quieren que lo siga jugando Pues coméntenmelo, ¿qué? Fennekins, estos no estaban antes Antes no había Pokémon de Joen A lo mucho, ahorita están Pokémon De este, Kalos Vamos, 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 vamos Wow, Fennekin, no había Fennekin, se los juro Piplop, tampoco había Piplops antes Pikachu chispa A ver, vamos a darle manual Vámonos para acá, corre Pikachu Vamos a hacerle zoom Puedo hacerle zoom, no puedo hacerle zoom Quiero hacerle un poquito más de zoom Ahí está Ey Pichu, cálmate Toma Perro Eso Chispa Aunque es un Pichu Deberá sacar a Charmeleon rápidamente Aunque Charmeleon te dé no desbloquear ataques Toma, toma Toma El Pichu es un jefe Oye, tranquilo Pichu Uf, uf, uf No, 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 tranquilo Pichu Uf, 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 uf Eso es, lo vencimos Ahora, la dinámica acá Se van a preguntar Cómo se atrapan los Pokémon No es como un Pokémon clásico Sino que acá Los puedes conseguir Ya sea en el Gashapon Ya sea De repente en las misiones te los dan O ya sea con las piezas Que te dan de repente Al vencer Pokémon Los puedes desbloquear Entonces ya te van a aparecer Acá en tu menú Vas a ir a donde dice Bot Y donde dice Bot Pues es como tu computadora Ahorita de momento Pues no tengo a nadie Pero acá tenemos Todos los que se pueden conseguir Por piezas y demás Tenemos incluso A Mewtwo Los gráficos se ven más como brillosos No sé si lo notan Parece que les echaron aceite A los Pokémon encima Antes no se veían así Y por acá Pues vean esto Acá está ¡Oh, oh, oh! ¡Bryxen! Me encanta a Bryxen Es uno de mis Pokémon favoritos Qué bueno que está A ver si lo consigo Después Porque también faltan piezas Para conseguirla Y acá tenemos incluso A Desi Doi Tenemos Pokémon de Sol y Luna Esos tampoco estaban Antes Antes venían como les digo Nada más de joven Acá tenemos a Incineroar ¡Wow, gente! Los gráficos se ven increíbles Acá está Primarina Acá tenemos a Delphox ¡Ah! Que fue mi starter en Pokémon X Y incluso tenemos ¡Uh! Mega Groudon Acá tenemos a Solgaleo A Lunala En sus formas extra Que luego esos juegos Incluyen formas extra Y... Vean la cantidad de Pokémon Increíbles que tenemos Por acá Así que pues Nada, gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Si van hasta el final Quiero que me comenten ¿Cuál es su Pokémon favorito? El mío pues está Entre Torchic Y Fennekin Y sus líneas evolutivas Estos dos me encantan Pero pues El link de descarga Está en la descripción Pesa 500 megas Más o menos el juego Si lo quieren descargar Si me quieren agregar De verdad vale bastante la pena Creo yo que es un juegazo Y... Cuando tenga mi Suicun Por ahí les pongo en Twitter Una foto De que ya me lo dieron Porque todavía no me lo han dado Y... No he visto a nadie con él ¿Habrán quitado eso? Es que en la versión china Te van a un Suicun Y ahorita no he visto a nadie Te van a Suicun y a Lugia Y ahorita no he visto a nadie Ni con Suicun Ni con Lugia A ver vamos a hacer más fuerte A Pikachu Perfecto Así que nada gente Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Ahora si un abrazo gigante Y bye